La pelota se va a internar en el jardín izquierdo y Elitch ya va doblando por tercera. El disparo va a ser cortado. Estados Unidos se va al frente. Una a cero. Habíamos mencionado el oportunismo que tenía que aparecer Andrew McColchen. Y estábamos hablando de cuán costoso podía ser el error de segunda base. Ahí está justamente lo que mencionábamos. Solo el batazo de Elitch y McColchen que manifiesta aquí las posibilidades de los Estados Unidos.